Amalaya Amalaya Quien hallara Amalaya Quien hallara Aquello que nadie busca Arpa Que rumpió sazón Floreció tu caña El pinto Y le prendió el retinto Espigas sobre los ojos Espigas sobre los ojos Por si el día me echaste Esclomo bajo el látigo de un grito Si un casco Lleva escrito ritmo de brava Chifón Por estas picas tan solas Amalaya un protecito Yo ya no se si rasqueo Y los cánidos Dolores Si son males de amores Los que me rasgan la idea Los que me rasgan la idea Cuando en la mata florea Hasta la palmera truca Cuando el estero se empuja Este mal que nos descarra Quien lo creyera Quintarra Que no terminara nunca Quintarra 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 Tener fama de juguero Deja que el sol mañanero sobre los cargos reduzca Que la estrella traduzca la onda fe del caminante Que incombro en la arena grande y aquello que nadie busca Deja que el sol mañanero sobre los cargos reduzca Que la estrella traduzca la onda fe del caminante Que incombro en la arena grande y aquello que nadie busca